De la chistera de los ingenieros y diseñadores de Mercedes-Benz no dejan de salir modelos muy sorprendentes, pero se tenían reservado uno de los mejores. La marca de Stuttgart ha roto moldes con su nuevo AMG GT, un deportivo biplaza que, dicen, ha sido creado exprofeso para inquietar a su vecino, el Porsche 911, un digno sucesor del SLS AMG que veremos por primera vez en vivo en el próximo Salón de París. Los GT viven una nueva etapa dorada vía diseño, potencia y tecnología. Todo esto converge en este nuevo Mercedes-Benz, que aprovecha algunas licencias de estilo que se tomó no hace mucho el Clase S Coupé. Viéndolo en perspectiva, la espalda de este modelo más de representación era una evolución necesaria que hallanó el camino de la AMG GT. En efecto, su zaga es lo más distinto que se ha visto nunca en la historia reciente de la marca alemana, con unos pilotos traseros muy afilados hechos a medida de una sección trasera reducida a la mínima expresión. Visto de perfil es un coche de extremos, el capo no puede ser más alargado, un efecto que en parte se ha logrado con un habitáculo que se ha llevado al límite. Tanto que visualmente los respaldos de los asientos casi parecen descansar sobre las ruedas traseras. Desgraciadamente, en Mercedes-Benz y en AMG han decidido prescindir de las alas de gaviota que sí empleaba el SLS. Sin tener que invertir espacio y lujo en unas plazas traseras inexistentes, todo está hecho para el pleno disfrute de piloto y copiloto. Y si distinta es la espalda de la AMG GT, mucha atención a la espectacular consola central, que no se parece a nada de lo que ha hecho Mercedes-Benz hasta ahora. Anchísima y con los bandos repartidos en dos filas con cuatro pulsadores en cada lado, también aloja el selector del cambio y un control táctil de la pantalla. Las salidas de aire 4 toman el aspecto de turbinas de avión que estrenó el SLS y emplean ya la mayoría de modelos de la marca. El aspecto de volante, cuadro, asientos, salpicadero y paneles de puertas es sensacional. Conservando la propulsión trasera y la caja de cambios automática de doble embrague y siete velocidades, el motor es un V8 creado para la ocasión por el fabricante alemán y su socio en esto de las altas prestaciones AMG. Es un 4 litros biturbo que estará disponible en dos escalones de potencia, 462 caballos y 600 Nm de par máximo para el AMG GT y 510 caballos y 650 Nm para el AMG GT S. Esta última versión volará desde parado hasta los 100 km hora en 3,8 segundos y alcanzará los 310 km por hora. Cada uno de estos propulsores se monta a mano y siguiendo el ejemplo de otros deportivos muy exclusivos irá firmado por el ingeniero encargado de su ensamblaje. Su bastidor, fabricado en buena parte en aluminio, solo pesa 231 kilos, de los 1.540 que pesa esta bestia. Muchos calificativos encajan con este modelo que empezará a verse por las carreteras europeas en primavera del año que viene y cuyo precio estará en torno a los 150.000 euros. ¡Gracias!